figura pública. Claro, porque ya no es que se va a viralizar solamente el TikTok, es que ahora si tú la ves en la calle tú quieres una foto con Yana. Correcto, correcto. Si tú ves a Yana en la calle tú quieres una foto con Yana. Correcto. Ahora, yo como consejo, desgraciadamente ella está diciendo que ya no soporta. Qué feo. La persona que la estuvo manejando no le explicó, no le hizo ver. ¿Tú crees que alguien la impulsó a hacer? Por supuesto, Maffel, por supuesto. Y mira, yo meto las manos al fuego y estoy segura en cincha a buscarme. Porque si yo estoy manejando a alguien, yo veo lo que quiero para ese alguien. Y ese alguien lo que quería era que salga a como pinte, a como de lugar. Lo lograron. Pero ella no está preparada mentalmente para soportar. O sea, realmente nadie. O sea, nadie está preparado para aguantar tantos ataques en redes sociales. Correcto. Pero entonces eso también lo debió haber visto la persona que está detrás de ella. La que mueve los hilos. Con nombre y apellido, sé quién es. ¿Es de raza negra quizás? No. 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 No.